El 30 de agosto de 1797 nació la escritora Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein o el nuevo Prometeo. Y no, el nombre de la criatura no es Frankenstein, es el nombre de su creador, el doctor Victor Frankenstein, aunque yo creo que el verdadero monstruo es él, ese doctor. ¿Y saben cuál es el origen de esa novela? Pues en 1816 Mary Shelley, su esposo, fueron a visitar a Suiza a Lord Byron en una villa donde pasaron un largo tiempo junto con otro escritor, Paul y Dory, e hicieron una apuesta a ver quién escribía el mejor relato sobrenatural. Y de ahí salió el relato de Paul y Dory sobre vampiros y por supuesto la novela de Shelley. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.